Y esto se va para el Miranda Mayor Evras, Mix y Publicidades Luffy Allá en la Ciudad de México Cada mañana cuando me despierto Siento en mi alma un resentimiento Será que solo vivo de mis sueños Será que tengo el corazón contento Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Y esto es una más De Publicidades Jesus Y su compadre Arón Bautista Sonido Infierno Y goza, goza, goza Archiproduction Y el pequeño Aidan Allá en el Estado de México Opa Opa Cada mañana cuando me despierto, siento en mi alma un desentimiento ¿Será que solo vivo de mis sueños? ¿Será que tengo el corazón contento? Déjeme soñando con mi loco amor, déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor, déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor, déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor, déjeme soñando que así vivo yo Y esto es para que lo baile Diana, la güerita sonidera Ahí en Puebla y su DJ Carvalito Mix Chévere, qué chévere, qué chévere 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 Chévere